El jueves 10 de noviembre y después de tres años, los establecimientos educacionales multigrado de Litueche se reunieron para mostrar y compartir sus buenas prácticas pedagógicas, actividad realizada en la Escuela Matancilla, hasta donde llegaron las delegaciones de Manquegua y Paso del Soldado. El jefe DAEM valoró la realización de esta actividad. Es importante poder juntar las escuelas multigrado para que sea el diario que hacen ellos permanentemente y que sea algo distinto. Salir de esa monotonía que está en cada uno de los sectores y poder trasladarlos acá a participar de una clase preparada por una docente, en la cual ellos mismos van a reflexionar acerca de sus propias prácticas pedagógicas para ir mejorando los aprendizajes de los alumnos en cada uno de los establecimientos educacionales. La jornada estuvo conformada por dos clases, en primera instancia una de lenguaje, en aula, pero marcada por el dinamismo y la participación, y otra, de educación física, en el patio, donde los niños pudieron aprender, divertirse y por sobre todo compartir. Directores de las escuelas multigrado compartieron su experiencia sobre esta significativa actividad. Bueno, para nosotros es una experiencia súper enriquecedora, porque como trabajamos en las escuelas unidocentes, trabajamos mucho tiempo solos, solo en el aula y con los niños. Entonces, podemos compartir nuestras prácticas con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo, y retroalimentar nuestra labor como profesores. Y también para los niños es muy importante porque pueden compartir con otros niños de otras escuelas, que son escuelas rurales, son escuelas pequeñitas, y después cuando se van a la escuela cardenal, por ejemplo, una escuela muy grande. Entonces, de esta forma, ellos van como relacionándose con otros niños, y esto no lo hemos hecho solamente este año, lo venimos haciendo años anteriores también. Está dentro de nuestro plan de mejoramiento para poder compartir las prácticas que nosotros realizamos en nuestras escuelas, y compartirlos con nuestros colegas de la otra escuela unidocente. Es de gran importancia, ya que es la unión, más que nada, de unir a los niños y compartir. Como somos tan poquitos, se hace más atractiva la salida pedagógica y comparten los niños. Así que feliz de estar y compartir con nuestros colegas y alumnos. A mí me tocó hacer una clase de educación física junto con el profesor Ignacio Mori, que es el coordinador de educación extraescolar de la comuna. La verdad es que nosotros aprendemos de esta actividad, primero, a valorar la diversidad que tenemos nosotros, con la diversidad de alumnos con los que trabajamos, con la diversidad de profesores. Son sectores, digamos, rurales, que cada uno tiene su, a pesar de ser rural, cada uno tiene su enfoque inclusivo, lo cual, digamos, nos lleva a trabajar siempre pensando en ello. O sea, toda la labor nuestra está basada, fundamentada para apoyar el aprendizaje de ellos. En realidad, muchas veces, la comunidad no se imagina el trabajo que nosotros hacemos acá. Y lo otro que, muchas veces, con mucha humildad lo digo, con mucho respeto, ¿no es cierto?, los alumnos acá están siendo mejor tratados, están siendo mejor formados, porque es una formación personalizada, o sea, cada niño rinde debido a, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Felicitamos al Departamento de Educación de Litueche y a las escuelas multigrado por esta gran iniciativa. Y de paso, aprovechamos de informarles que como taller de periodismo audiovisual, las estaremos visitando próximamente para que todas las conozcamos. Gracias.